Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir y conocedor de muchos juegos aquí, mi sobrino me ha venido a visitar, mi sobrino Angelito y pues vamos a jugar una partidita porque queremos echarnos una partidita, ahí tenemos a unos jugadores de la inteligencia artificial vamos a jugar una partidita, vamos a ver si logramos ganarle a la inteligencia artificial él me ha estado pidiendo que quiere ir a ver Spider-Man Homecoming, lejos de casa y pues vamos a apostar a ver si le logramos ganar a la máquina pues vamos a llevarlo y pues ahí vamos a grabarle el videito cuando lo vemos y pues espero que les guste la partida y vamos a tratar de hacerlo lo más posible sean bienvenidos, algo que quieras decir a la cámara hola papá, hola mamá, ¿cómo estás? nada, nada, ¿por qué no lo haces tu papá? hola papá, hola mamá, pero si van a ver este video, venganme con un juego si gano con mi tío vamos a ver si logramos ganar, vale, me toca a mí tirar los dados os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos, considero que este es uno de ellos me toca 7, vale es tu turno te toca, dale X X ah, te toca, vamos a ver cuanto le toca a la máquina 4 buena suerte ahí el personaje que mientras estos escogen, el personaje que escogí yo es el conejito de los rabbits eh, el Antonio que es el Blackbeard Zero es el carrito y los otros son nada más el gatito, el sombrerito el perrito y el barco nos vamos a ver cómo nos va, vale ya casi empezamos ok, nos toca, me toca segundo, a ti te toca cuarto y los demás pues ya tenemos el tablero, los dados están listos, es hora de jugar Monopoly vale quita el sonido de la tele, para que no se escuche ha llegado tu momento vale, vamos a subirle todo aquí vale, empieza el sombrerito porque fue el que sale más alto no hay un tren que no tomaría vale, ya compró su primera propiedad, vamos a ver cómo nos va a ver aquí le mantienes presionado para tirar más fuerte ¿cuál? este lo mantienes presionado se llena la barra verde o sea, si lo quieres tirar máxima potencia lo quieres tirar despacito, pues ya vamos a tomar una tarjeta dice, date un paseo por el ferrocarril más cercano si está a la venta, me lleva a uno a comprar me la llevo vale, ya compramos nuestra primera propiedad chicos finalizo mi turno le toca la maquinilla va, el de ahí te toca a ti vamos a ver chicos, si lo vamos a ganar la partida pues vamos a llevar a mi sobrinito a ver Spiderman lejos de casa esperemos a que nos echen muchas corras ahí nos dejen su like especial super especial porque pues él quiere ir a a ver este Spiderman lejos de casa y hay que llevarlo pues hay que ser un buen tío te toca y veamos que te depara el futuro ahí le toca a mi sobrinito vamos a ver como le va vamos a lograr salvarlo lo más que podamos pero pues también tenemos tratando de ganar ya sea que gane el lugar de yo pues vamos a ver como nos va este nivel de la maquina es nivel normal tampoco nos gusta y cómpralo si quieres es hora de convertirse en el dueño si no tienes para comprarlo cómpralo dale comprar un X un X listo si se han fijado chicos son cuatro cuatro jugadores de la maquina contra nosotros dos o sea para nivelarlo obviamente yo sé jugar un poco más mi sobrino sabe jugar un poquito menos pero ahí vamos a ver como lo como lo logramos se lo va a querer comprar espérame es una subasta ok 10 mi oferta oferta uno oferta con X ok ya se salieron ah nada más somos tú y yo este te lo voy a dejar a ti yo me retiro no sé muy bien cómo cómo empezar eso o sea ahorita lo que hicieron fue una subasta una subasta donde tú por ejemplo yo pongo un objeto aquí y tú dices ah ese objeto me gusta este yo pago un peso ah no pues yo pago dos pues yo no quiero para mí si no no pues yo no quiero para ti yo pago tres el que pague más el que se lo queda ¿ya? si ve tía ve me pagaron mil pesos aquí me pagaron mil si no no fueron doscientos yo sin ver uy me salve de la carne si has flipado eh si que sabes lo que haces parece que tienes algunas cosas que hacer ¿escuchas? ¿le bajo más volumen? ¿ah? ¿le bajo más volumen? ¿ah? ¿que si le bajo más volumen? no está bien no pasa nada ¿cómo ven chicos? ¿creen que vamos a ganar? si creen que vamos a ganar dejen su like poderoso de pajarismo inviten a su pajarita también para que le den like y ver el video andale sí dile 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 que se suscriban y que dejen su comentario y su like poderoso ¿ah? dile 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 ahí en la cámara voltea a ver la cámara así como estoy yo viéndola dile dejen su like poderoso comenten y suscríbanse al canal de mi tío dile 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 denle like y suscríbanse al canal de mi tío ¿ya viste? ya vieron ya vieron yo también quieren que se suscriban gracias por por vernos hasta aquí si nos han visto y si no pues igual gracias gracias si vieron alguna parte del del video vamos a seguir a ver ¿a quién le toca? ¿a quién le toca? ah va el que va el número uno ay se está viendo la cortina perdón no esperan si se movió ya no pasa ustedes no vieron nada se desapareció la madre así que asco de verdad vamos a estar en tu momento una hora más de una hora ¿qué es? ajo ese ya me mandó mensaje que te vaya a dar a mí pero ya no he terminado no he terminado no he terminado salón si me dio estamos terminado yo tengo que pagar no pasa nada no pasa nada eso es lo que me gusta ver eso es imposible de tocar doble a nosotros nunca nos toca doble a mí se pasa que estás en trampa a ti sí te toca doble pero a mí no no grites no grites ¿qué he hecho yo para ganarme este desprecio? del medio no, no del medio ese del medio al lado al lado al lado ahí con R1 con R1 con R1 con este ahora sí no le han hecho ya, ya dale atrás con 1 y dale con X vale hablemos dialoguemos vale vale tenemos un color completo vale ahora sí huele a venganza váyase a la cárcel os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos considero que este es uno de ellos ¿y qué? ¿tienes novio en escuela? ¿ah? ¿tienes novio en escuela? ¿no? ¿y eso? no ¿no te gusta ni una niña? relájate dime la verdad si te gusta una niña no, no me gusta dime la verdad no, es que da risa ¿qué es que da risa? yo no tengo ningún amigo pero un amigo es una respuesta válida la verdad tiene que gustarte uno más que otra dile la verdad voy a conseguir una ¿una novia? una novia sí pero ¿qué tienen para decir los naipes? soy fan de este hombre aquí ay como se llaman las niñas pero no me dijiste como se llaman las dos niñas que me dijiste ¿esas van contigo o qué? dale a finalizar bueno que son mis amigos ahora comienza tu turno una se llama Melanie y una se llama ¿se llama Melanie tu amiga? sí y una de está guapa la Melanie y ahí es donde entro yo ¿cuál te gusta Melanie? en zona de pagar la cuenta Adela no ¿cuál de la ropa ya dime pero y si te dejara me cae bien las dos imagino que prefieres estar de este lado me cae bien de la ropa ¿cuál te cae más 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 las dos no tiene que caerte mejor una una más que otra nela nela es la que te cae mejor la que has hecho con este lugar la que me cae mejor por eso es la que te cae mejor dale bien no le pusiste casita ahora comienza las riegas todas por estar pensando en Melanie ¿ya viste? ¿para qué piensas en Melanie? ¿por qué me dijiste? las cosas como son entonces tienes dos mejores amigas y una se llama Melanie y la otra como es ¿qué se llama? Adela Adela es que se me olvida ¿por qué se está bien? no sé si me olvida no 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 pero la que te gusta es Melanie déjame morir con dignidad ¿y cuál es más celosa? ¿cuál es más celosa? Adela no le gusta que te comela los dados y veamos qué te depara el futuro es celosa porque no gusta no le gusta que coma con Heidi una que una niña que ay bueno tenía tres amigas pero es más grande mi opinión es el p***o amo lo digo en serio ¿eh? pero son de mismo de tu de la de la colonia ¿o no? de la misma escuela de tu otra escuela porque ella no va a ser lo mismo o no hace otra Adela nada más vive en otro fraccionamiento tal vez es hora de que administres tu cartera y y una y Melanie se va a cambiar de casa pero una que tiene una piscina de chiquito y una grande ¿pero en el inflexión de meta o en otro lado? en otro lado ya no me acuerdo como me dijo entonces la que te gustaba era Melanie la que me caía bien deja de quejarte la que te gustaba dile la verdad si te gustaba Melanie yo lo sé porque me estoy riendo ¿verdad? no solamente me pregunto la que te gustaba era Melanie porque nunca le dijiste nada que te gustaba no 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 quepo pero no pero no le digas a nadie yo no le voy a decir a nadie pero es un trato yo no le estoy diciendo a nadie buena suerte uy cuidado que me voy volando yo no estoy diciendo a nadie pero cuando estés saliendo pues tú estés en otro lado yo no le digo a nadie ah bueno un trato la que me gustaba fue era la que empieza con nada si tienes buena ah ya se me ha dado ¿cómo se llama? Adela Adela respetamela respetamela ¿cómo la vas a ver? ¿ah? ¿cómo la vas a ver? si ya no la ya te cambia pues no sé pero la que sí puedo mandarle mensaje la que le dio su número ¿qué tienen para decir los likes? a tu mamá mi mamá mi mamá recibió el mensaje de la vocal que mandaba el número para para mi teléfono para que le mandara mensaje ah bueno pero ella me mandó un sticker ajá pero yo no sabía como como verlo eso como que descargó una app y esto me mandó pero yo dije que es raro ¿cómo es? paga pero esto ya es otro nivel ah bueno y Adela te ha pasado mucho ¿o te lo ha pasado mucho a Adela? me estoy muriendo me estoy muriendo de lo noto te lo juro veo la luz pero nada más le acariciaba porque nada más ¿cómo que le acariciaba? FBI enviaba aquí al mejor agente acabo de ver una cosa espantosa ¿cómo la hacía? ¿cómo la acariciaba? no pasa nada pero a ella no le gustaba bueno ya sabe que se estaba acariciando pero puedo sentirlo y cuando siempre la acaricié así se enoja y me y y y yo digo ay yo se me pero yo no le hago así se me olvidaba ay y así yo lo siento pero me tengo que reír yo lo siento quiero morirme me encantaría morirme ahora mismo ve me tumbó a mi ve me volteó tres tres uy se salvó se salvó por un cachito de pelo de rana calva tiene pelo de rana parece una rana calva o sea no tiene pelo no le voy a poner el ah no le voy a poner el de hablar no contaban con mi astucia uy doble otra vez suerte está de tu lado suerte pues bueno chicos este angelito se va a despedir porque ya es tarde si tienen que ir a dormir ya te tienen que ir a dormir porque ya te me habló tu tía este dile adiós a la gente ya yo me voy a quedar jugando adiós este vamos a ver voy a intentar ganar las partidas échame suerte y voy a jugar tu cuenta y la otra y a ver como nos va vale vamos porque te voy a dejar chicos yo me quedo en la partida en un momento más regreso hago una pausa aquí este vamos a dejarlo ahí para que vaya a dormir y despierte despierte ellos adiós 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 mamá adiós papá vale me debe dinero listo el primero me lo saqué yo otro que se va y a quien le va a pagar a mi buenísima uh ya valió los inversionistas inteligentes nunca se rinden si voy a dejarme reclaportar el de quien es si el de la sobrina listo se acabó el juego yo quedé en tercero no pasa nada bueno chicos eso ha sido este este capítulo de de monopoli otra vez lo he vuelto a traer con con como se llama con con un reto que era pues ganarle al máquina desgraciadamente no me gustó porque no terminé de jugarlo con mi sobrino pero pues logramos terminar este el juego se ha cumplido nada más después de este de esta cancelación de este video pues me gustaría que viéramos donde lo llevo al cine ya que todavía falta como una semana más o menos después de esto y vamos a ver su carita antes y después del de este video así que espero les haya gustado chicos yo me despido soy Vir nos vemos en el cine y pues hasta la próxima cuiden a su princesa salven a su princesa estudien muchísimo consigan lo que quieren y nos vemos chao no se olviden de ver lo que sigue después de este corto donde yo me despido que es donde vamos al cine y él disfruta de la película de Spider-Man fuera de casa y ver su oración y pues agradecerles pues que él le agradezca a todos ustedes por haber visto el video y por suscribirse y comentar en el canal nos vemos chao muy buena gente pues ya después de haber visto esa fase de juegos ya vamos aquí manejando este vamos a buscar a mi sobrino a su a casa de su abuelita porque pues allá donde se queda él y este aguanten mentaltito que tengo que manejar y perdón por la manopla y este vamos a buscarlo y a ver que pasa vamos a ver su reacción antes de ir al cine cuando estemos en la entrada del cine y vemos que pasa vale vámonos ya nos bajamos aquí vamos a buscarlo a ver que que está haciendo vamos a preguntar a ver si ya está listo y vamos a ver bueno gente ahí está pues mis sobrinitos ya lo pasamos a buscar así que vámonos al cine ahí le paso la cámara a él para que para que él se grave y les vaya platicando que es lo que vaya a ver hola amiguitos voy a ver con mi pues con mi tiro la la película de Spiderman lejos de casa pues si ya la vieron pues ya nos la dicen en sus comentarios que piensas que va a ser la película va a estar buena o va a estar fea como lo ves yo digo que está buena tú dices que está buena la película pero por qué dices que está buena la película porque debe estar asombrosa y te gusta Spiderman eres fan de Spiderman si pero por qué a mí no me gusta la obra de ella ¿por qué te gusta la obra de ella? los Power Rangers no, no los Power Rangers el hombre araña ah, me gusta mucho pero por qué porque en esta versión mi abuela puede hay dos Spiderman uno negro y uno negro y uno negro y uno negro que está bastante chido bueno pues ahí está Angelito vamos a esperar que lleguemos al cine y ella le graba otro poquito ¿sale? vamos a cortar aquí bueno gente ya estamos llegando al cine allá al fondo se ve el Cinepoli ya nada más vamos a estacionarnos porque tenemos que dejar el auto y vamos a bajar allá y le hacemos un poquito más de grabación de video ¿vale? bueno gente ya estamos llegando atrás del cine aquí tenemos Angelito vamos a llevarlo como prometimos al cine este aquí vamos a dar la vueltecita para que vean que ya estamos entrando al cine y nos volteamos y vemos mira ahí está la carita del cine que no se ve mucho y aquí está Angelito vámonos para allá come así ponemos la cabrita para que se vea bien ay pásale y ya estamos en el cine así que vamos a ver qué pasa hola amiguitos ya estamos en el cine pues aquí estamos nos quedando en nuestro lugar para nuestras palomitas y nuestras nuestras bebidas bueno gente pues ya vimos ahí la película lleva sus vasos mi sobrino enseñale los vasos a la gente ahí lleva sus dos vasitos miren están sus dos vasitos la película les comento que está muy buena no les voy a espolir nada pero la verdad es que desde la última película de los vengadores yo me quedé con un mal sabor del nuevo espiderman este lo he dicho lo he dicho públicamente en mi casa con mis familiares no me gusta ese espiderman pero pues ya con esta película le voy tomando un poquito más de sentido y se ve un poquito pues mejor ¿no? ¿cómo la viste tú? mejor ¿no? ¿y qué le dicen a la gente? pues ¿que vengas a vela? si ¿vale la pena vela? ¿te gustó mucho? si bueno pues hasta aquí chicos este volvemos a a la pajarera así que nos vamos allá y ya les comento después diles adiós bye hola amigos yo soy Vir si te ha gustado el video gracias por vernos déjame un like si te ha gustado no olvides suscribirte y no te olvides de checar siempre nuestras redes sociales yo soy tu amigo Vir me despido y muchas gracias por habernos visitado adiós